Arregui Jiménez Sotelo Arregui Buscando a Jiménez, atención le puede pegar Va engañando bien, le pegó Jiménez ¡Gol! ¡Gol de Ferro! ¡Carrilo este es... ¡Carrilo este 1, Independiente 0, Jiménez! Y vean ustedes que buena jugada, Villaverde lo trata de cubrir Le engancha allí Cambia de pierna y se la pone justo abajo Al palo izquierdo de Goyen Sale el pase Pelota bien ubicada al claro Amaga el remate, engancha Y ahora con zurda, la pone justo abajo en el palo izquierdo Sigue Fragiloski Hizo un lujo No, no, Chaga Caldón, ve que bochini Atención a Alza Mendy Aparo a Alza Mendy, le puede pegar, le pegó ¡Gol! Independiente, independiente, independiente Independiente, Alza Mendy Independiente 1, Ferro 1, Alza Mendy Allí va el centro, después de una muy buena jugada de Brailovski Alza Mendy, que toca Y el gol ante una posición pasiva de Brailovski Que lo vieron ustedes festejando Muy buena jugada, muy lindo gol Pero cargó este con toda su gente, casi adentro del área No pudo impedir que Independiente alcanzara la igualdad La igualdad por la cual había trabajado Permanentemente en forma superior a la adversaria Poruchaga Sigue No llegó el pase a destino Poruchaga, Brailovski Vamos a ver, Poruchaga ¡Gol! ¡Gol! Independiente, independiente Independiente, Burru Chaga Independiente 2, Ferro 1, Burru Chaga Error defensivo de Ferrocarril Oeste Allí se produce Buena mague de Brailovski Ahora la entrega perfecta El sereno toque de derecha De Burru Chaga Eligiendo el lugar para acomodar la pelota E Independiente alcanzando En el resultado la superioridad Que había mostrado ya en el desarrollo del partido Está ubicando Sotelo Va al centro El arquero Está perdido Atención, Roque Alarco solo Ferri Amaro Penal Marcó el juez Penal Penal Allí viene el envío Sale el arquero Roque prácticamente se va de la jugada El arquero va a buscar arriba Controla en principio La pierde La pelota que baja Roque que la encuentra Gira Allí va El remate Va cayendo Villa Verde La pelota da en su brazo Y el árbitro que sanciona el penal Defensa Y el árbitro no El árbitro ha sancionado la intención De jugar la pelota con la mano Indudablemente Roque recién se dio vuelta Atención, eh Dos a uno No miraba el arco Ahí va Roque Vale, pegó, gol Ferro, ferro, ferro Ferro carril oeste Roquea de penal Independiente Dos Ferro carril oeste Dos Roquea Cruza la pelota Con zurda Sobre la izquierda Del arquero Que se juega Hacia el otro lado Es la eterna polémica De la lógica Del zurdo cruzando Sobre la izquierda Del arquero